¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con Jordi Hola Vale, y en este vídeo vamos a explicaros que va a cambiar el centro comercial colosal No sé si va a ser igual que pisos picados o neopicados como cojones lo queráis llamar Que cambio a poblados picados Bueno, poblados picados no tiene mucho sentido ese nombre, como todos ¿Y tú qué opinas Jordi? No sé ¿A qué va a cambiar? ¿A qué crees que va a cambiar? Como el normal, como el que había normal desde la temporada 9 Hostias, no, pero digo, ¿qué va a cambiar? Allí hay una máquina del tiempo, como la de poblado picado Claro, claro Pero ¿tú crees que va a cambiar como poblado? No, creo que va a cambiar como centro... Como ciudad-comercio Ah, que se va a cambiar a su modo normal Sí, eso estaría guapo, a ver si, Raúl Ya, qué nostalgia Ahí cayó cinco meteoritos y a tomar rúrculo Ya, ¿sabes qué se me hace muy raro? Que señoría de la sal no lo hayan cambiado Ya, no Hostia, este tiene la Iconic Ya, todo el mundo tiene la Iconic prácticamente últimamente A ver si sois también el cabrón Bueno, mirad Allí arriba se está formando una grieta, ¿ves? ¿Veis? Como es igual Vamos a ciudad, anda A ciudad, centro Mira, ahí hay una grieta como la que hay allí Ahí igual Pero mirad Aquí Ya, ya se está formando aún Vamos a jugar y están cayendo A ver si no somos tan bots y morimos Yo soy un poco bot La verdad Eh, este es el del... Esa es la maquina del tiempo Esa es la maquinilla del tiempo ¿Sabes cómo? ¿Te acuerdas cómo se llama el...? ¿Qué? ¿El del meteorito? ¿El qué? ¿El visitante? Sí, el visitante puede que sea el visitante Hostia, pues puede ser, eh Porque su cápsula está abierta Ya, por eso Aquí un millón de teorías Y no sé por qué me he echado salpicones sin ti Soy en retondo Y también puede que... Que la esquina oculta Sea un... Sea el visitante un poco mejorado ¿Tú crees que va a haber esquina oculta? Sí Es que aún no han dicho nada La esquina oculta Yo también, eh O a lo mejor no O a lo mejor no ¿Y por qué huevos te estoy repitiendo? Yo qué sé Yo qué sé Nada, este sniper es un mojón Bueno, si me gusta, es en el chat Pero bro ¿Estás haciendo el directo? No, no, no Es en el chat este de los comentarios Ya, ya Pero estás haciendo el directo No, es vídeo Ah, vale Pero tú lo cortas Eh, no, no No lo tengo desde el PC Lo tengo desde la Play Vale, pues es que Iba a hacer tonterías Pero si lo cortas Pues no hago nada Así que hazlo que te salga del cojón Bueno, en los momentos aburridos Me gustaría que hiciese ahí cortes A ver, tío Cuando tenga dos monitores Graba desde el PC, tío Desde el PC Que no sé ni cómo cojo ni se graba desde el PC Yo tampoco, pero bueno Tengo que tener una capturadora Que no sé cómo se consigue Y yo tampoco Pues ves a dónde compraste el PC Y ya está A media ¿Qué quieres? ¿Que me vaya media mal yo aquí? A mí Hombre, no, no Si te... ¡Oh! Vaya escopeta, chaval Si el PC que tengo es un mojón Yo también Más o menos Tengo la táctica No, que me ha costado 400 euros ¿Pero entonces esto que no graba desde el PC? ¿Pero...? 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 ¿Por qué...? No es bueno para grabar No es bueno ni para jugar al Fortnite Imagínate Ah, vale Entonces, ¿no? En verdad Tienes que tener un buen PC Para jugar al Fortnite Ya... Para jugar al Fortnite bien Porque Rubén se compró uno de 1200 ¿Y quién es Rubén? Un chaval Que juega competitivo Vamos, un PC... ¿Competitivo? Sí, competitivo Que es un... Que ganan money Ya, ya lo sé ¡Hombre, no soy tonto! No, eres retrasado No, es broma Pero esta máquina del tiempo ¿Soy yo o es más grande? Es más grande esta máquina, eh No me acuerdo No, no, pero digo Esta de aquí Creo que es más grande La otra era más pequeña ¡Hostia! Que las imágenes Estas... Están en rojo ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¡Hostia! Tengo miedo El visitante, el visitante Ya, ya, ya El visitante también Trajo algo rojo Con unas imágenes ¿Esta energía? ¿De dónde cojones lo ha sacado? Ah, claro A ver Del núcleo de Barcha Botín No, no No, este es un panel solar A ver Ah, sí ¿Te está sacando del puto sol? Bueno, la verdad Es que por la noche en Fortnite También se saca Pero bueno Yo creo que lo está sacando De la otra grieta Porque Mira Si te das cuenta Es que apunta la grieta Mira Apunta la grieta Y la grieta Lo sacó del núcleo Ya Hostia Me ve el ojo No ha caído nadie En esto Tal cual Tío Esta parte más a burlé Ya No hay coche de cabal Sí, está arriba No No Lo vas a romper Chaval Deja a los expertos Es que Me imagino un chaval ahí comentando Ojo Deja a los expertos Ya, ya Ya, ya Los he escuchado Los he visto Conmigo A una bala Lo había dejado El cabrón Tapa por arriba Tapa Quita pis por arriba Y pon trampa Espera Espera Quita Joder Que no te quiero Reanimar Es un nube Deja Dame el bidón Sí, sí ¿Quieres alguna escopeta para mí? No Va, tío No hay ni escopeta Ya Bueno, esta escopeta No es ni tan mala Esta táctica Aquí Doscientos ochenta Si quieres esto Fusil de asalto tampoco, tío Ah, el fusil de asalto Hostia, la escopeta hay aquí Ah, que yo ya tengo una escopeta Me encanta mi retraso Déjame en el cofre Tío, peño, peño Peño hablando Ay, qué chucha Se me estaba dando Bien, bien O sea, hay lágrima Oye Sin carro Va bien Cubre Cubre ¿Mata vos Betis? El chaval que ha muerto Ah, vale Veja Le estoy quitando vida Le estoy quitando vida 30-30 No me quites el luz Si puedes, porfa Ah, el robot Ha muerto Ha muerto, ha muerto el robot En blanco Pero bro Para ya de construir No Te cago Te lo cargas Te lo cargas Te comes el cipote Espera, espera Raúl Que tengo que bajar ¿Cómo voy a ir? No, tío Tengo que bajar No llegas Vento el rato No, la verdad Es que yo también Aquí looteando Soy más gilipollas Que todos Tienes un bote Tienes un bote Y atrás Ya, ya lo sé ¿Tienes malas? Pocos ¿Por? ¿Y al punto Y el bote? Tío, el bote He dicho ahí atrás Que está por detrás De la... Esta mierda Déjame las balas Estos Del chino A ver ¡Hostias! Aquí arriba Hay una lanzadera Vale, voy Uno Cero Corre Échala, échala Bro Eh... He dicho Allí está la lanzadera Está puesta No la puedo echar No sé... Bueno, a ver He llegado igual que tú Hombre Lo bueno es que la tormenta Va un poco lento Pero... También va un poco rápido ¡Espera, que estoy jugando una partida Más! ¡Hostia! Me han disparado 1, 27 ¡Hostia! 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 No, 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 no te vayas ¡No! Arriba, arriba, están arriba Los hijos de No, tío No puedo ir, lo siento Bueno, sí, sí puedes No, es de realidad El karma sabat Un pavo me remata Y un pavo Y alguien me mata ¿Qué dijiste? Pero por qué, tío Se me había cogido algo sin querer El subfusil Vale, Raúl, me voy a comer Vale Tío, has dicho me voy a comer Y va para el puto vídeo Me ha quedado tomar A lo mejor he dicho me voy a comer pollas Nadie sabe Nadie sabe Bueno, hasta aquí el vídeo, chavales Adiós Adiós Adiós